Aquí le daría un clear. Encontré un comando que es el siguiente. Yo puedo ir a cd-bar-lock y aquí puedo ir luego a cd-apt. Y aquí en este lock están todas las aplicaciones que se han instalado, todos los paquetes que se han instalado y desinstalado. Entonces yo podría dar, por ejemplo, un les al archivo que se llamaría history.log y yo podría ver aquí qué se ha instalado y qué se ha desinstalado. Obviamente esto que está aquí está por meses, entonces aquí está lo que yo he instalado el 1 de octubre y el 2 de octubre. Entonces el 1 de octubre solamente instalé nettools y el 2 de octubre desinstalé bwmng. Y yo también podría revisar este logo que sería el history.log.1.gz. Entonces para revisar ese history.1 sería del mes anterior, es decir, de septiembre. Aquí yo daría cd-list history.log.1. Y aquí sí está todo el lock de toda la instalación o todos los paquetes que se han instalado. Yo empecé esta instalación el 16 de septiembre y aquí está todo lo que se ha instalado. Tendría que ir hasta el final todo lo que se instaló, todos los paquetes que se han instalado para esta configuración.